Si puedes, apóyame en Patreon, tendrás beneficios exclusivos. Y nos interpretan la canción Soslerimi Geri Alamam, de esta banda turca. Así que vamos con la reacción, pues esto es en vivo. Y... Bulut Susluk Oslemi con Sebnem Fera. Soslerimi Geri Alamam, Yazdığımı Yeniden Yazamam, Çaldığımı Baştan Çalamam, Bir Daha Geri Dönemem. Akiyorsa Gözyaşım Kurumasın, Coşup Seven Gönlümse Durmasın. Dost Bindi Kanılarım Çağırmasın, Bir Daha Geri Dönemem. Hiçbir Kere Hayat Bayram Olmadı Ya Da, Her Nefes Alışımız Bayramdı. Bir Umutlu Yaşatan İnsanı, Aldım Elime Sazım. Yine Aşınca Çayın Suyu Boyudun, Belki Yeniden Karşıma Çıkacaksın. Göz Gözyaşım Kurumasın, Göz Göze Durup Bakınca Göreceğiz, Neyiz ve Nelerdeyiz, Bilemiyoruz Şimdi. Soslerimi Geri Alamam. Yazdığımı Yeniden Yazama, Şaldığımı Baştan Çalamam. Bir daha geri dönemem. A ver, de la forma que están interpretando y de cómo me suena la melodía, que de por sí es muy bonita, se me hace así como que casi fuese un tipo de himno de esta banda, por la forma en que suena. Y bueno, me gusta también la voz del vocalista de esta banda, vocalista y guitarrista. Una voz muy rockera, muy bien adaptada a lo que es una balada de este tipo. No sé si después irá a entrar más agresivo en cuanto a instrumentos, pero hasta ahora ha sido una balada muy linda, con una voz también excelente de Zepnem Fera. A mí me encanta cómo canta ella. Tiene una voz muy poderosa, tiene una voz muy controlada, sobre todo en tonos bajos. Y sobre todo tomando en cuenta que esto es en vivo, ha clavado todas las notas y es una artista perfecta para interpretaciones en vivo. Y tomando en cuenta el registro vocal que tiene, puede cantar cualquier cosa. Tiene una voz privilegiada y un gran descubrimiento que ha hecho hasta ahora en el canal. Y además han armonizado muy bonito las veces que han cantado juntos y han armonizado. Ha sido muy muy bello, porque los dos cantan muy bien, afinan muy bien. Y hasta ahora, bellísimo. Y todo el público cantando, además. ¡Gracias! 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 Se veía venir esto. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!